Abra la puerta señora, el grito del ronito, hacia que dan chumadito. Abra la puerta señora, el grito del ronito, hacia que dan chumadito. Abra la puerta señora, el grito del ronito, hacia que dan chumadito. Abra la puerta señora, el grito del ronito, hacia que dan chumadito. Y que no a la gente como que acompañe, también a los turistas, ¡tos los cabos turistas! ¡Sombracamos la coja! Y abra la puerta señora, el grito del ronito. ¡Sombracamos la coja! Si quieren saber, señores, la virtud de las iguanas, la virtud de las iguanas. ¡Sombracamos la coja! ¡Sombracamos la coja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. El farolito de la calle fue así, fue el confidente de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi. ¡Gracias! 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 Si allí nació mi querer, no existen males, si en esta vida no hay tanta dicha, que haber nacido en su corazón, pues las mujeres que en ti se crían, son almas hadas de aroma y sol. Morena, triste y distante, morena linda, te quiero dar, la serenata dulce y fragante, porque mi alma se va a incendiar, y en tus ojitos claros diamantes, toda mi vida se va a estrellar, en noches tibias de amor, cubre tus calles, al ritmo alegre y al son de mi guitarra.